Lo que resolvió la mesa de ayer, primero ratificar el paro del 6 de agosto del PIC-CNT de 24 horas a nivel nacional y nos vamos a reunir el próximo 8 de agosto en una mesa federal para analizar futuras movilizaciones. Eso es lo que resolvimos hasta ahora. ¿Todavía no está el ánimo de ya estar planteando una huelga por tiempo indeterminado? Nosotros estamos planificando movilizaciones. Entonces, obviamente la huelga es una medida que está arriba de la mesa, pero tampoco se ha analizado profundamente. ¿Cuáles son los reclamos para este quinquenio? Primero, nosotros tenemos resuelto por el Congreso llegar a la media canasta básica para el primer grado, para el maestro que recién inicia la tarea docente. Segundo, más inversiones de infraestructura, que si bien en estos últimos años ha habido un incremento presupuestal en la parte de infraestructura, vemos que todavía es insuficiente. Y también las condiciones de trabajo. Eso incluye que cada vez que hay un cambio en las condiciones de trabajo, el patrón, es decir, el Consejo de Educación Inicial y Primaria o el CODICEN tiene que llamarnos a negociar las condiciones de trabajo.